¿Guido es feliz? Sí. Uy, se pone a llorar, te digo, le tiré la pregunta esa. La de... ¿sabés lo que fue? Ya me emociono enseguida. No, porque él se llora, llora enseguida. ¿Te emocionás? Me emociono enseguida. Sos de pensar mucho para adentro. Sí, han pasado muchas cosas en la vida. Pero si vos le tenés que poner al día de hoy, del 1 al 10, a la vida. A la vida. Vos decís la vida... ¿Conmigo? ¿Cómo ha sido la vida? Sí, ¿qué sentís? ¿Qué número te sale de la vida? Me sale un 8. ¿Un 8? Sí, hay que ser agradecido. Pero qué bien, un 8. Sí, sí. Y hay que salir adelante, como el ave Fénix, resurgir de las cenices. Uy, me hace llorar a mí también. Porque, y bueno, y si no, uno vive del pasado, de la nostalgia, y hay que superarlo eso. Es que hay que ir para adelante. Claro que sí, claro que sí. Hay que ir para adelante, porque no queda otra, porque en definitiva, ¿el pasado qué es? Guido Zule, ¿qué es el pasado? Es pasado, ya no existe más. Es un recuerdo del presente. O sea que, si vos estás pensando en el pasado, igual estás en el presente. Exactamente. ¿Y el futuro qué es, Guido Zule? Y no se sabe, es incierto. Un deseo. Un deseo es el futuro. Hay que vivir ahora. O sea que no hay, no hay la posibilidad de futuro. Hoy hay que vivir. Vos tenés, es un deseo del presente. O sea, siempre, ¿sabés por qué, Guido Zule, lo único eterno que es? El alma. El presente. El presente. ¿Y si ya pasó? Ahora es, ahora es, ahora es. Pero no dura. Bueno, pero lo tenés que vivir intensamente. Y lo estoy viviendo intensamente. Quiero ganar este lingote. Preparado, listo, en el presente. Lo saca Guido Zule. Ya. A ver, vamos. Eso, Guido. Bien, Guido. Bien, Guido. Ahí palanca. Bien, Guido. Bien, Guido. Sí, sí, sí. ¡Apúntale! ¡Bravo! ¡Mirá qué bien! ¡Mirá la repe! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Fíjate! ¡Mirá, lo trata de sacar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pero qué bien la fuerza que hizo! ¡Bien, bien! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Muy bien! ¡Qué lindo!